Un, dos, tres, eh Estás buscando algún averiguo Estás buscando algún averiguo Estás buscando mi dolor Hilda Estás buscando el sueño en el vaca Estás buscando el centro mío Estás buscando un símbolo de paz Miramos vueltas a la heladera Y solo quedó un río sin escribir Nos divertimos en primavera Y en el infierno nos queremos morir Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Miramos vueltas a la discoteca Ya no quedan ganas de sonreír Nos divertimos siempre a ver que en invierno nos queremos morir Nos queremos sentir bien, que hoy estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien, que todo sea vinculante ¡Ey! ¡Ey! Dando vueltas a la ladrera, eso que no unge mi a sí Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien y ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien y ahora todo será diferente ¡Chao! 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 ¡Chao, baby! ¡Chao! ¡Eh!